¿Sabes lo que hizo la estúpida de tu mamá? Estábamos comiendo milanesas con papas fritas y cada dos minutos nos ponía sal y era raro, y sentíamos gusto a batata a Bautista le dijo, ¿pusiste batata? y ella dijo, no cada dos minutos ponía sal, 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 sal nos iba a intoxicar para que cuando terminemos de comer diga, ¡está tan rica la pongo frita con azúcar! ¡Le pongo azúcar, le pongo el sal!